Hola y bienvenidos amigos, en esta ocasión les damos la bienvenida a un nuevo capítulo Nos quedamos acá, entonces Este aquí lo damos pendiente, del cual nos habíamos quedado Entonces, a ver de que es Me imagino que bajar acá Te voy a desamatar, hijo suficiente Con eso me estoy tranquilo Bien, y ahora Aquí me alargó la manita Y nos vamos Next Esperate vos ¡Sam! ¡Nada! ¡No tienes salida! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Regresa entonces! Esperate ¿Está un de vergue? Esperate Yo lo voy a dar para acá, papá Porque llegar ahí ¿A qué voy a llegar? Hijo Date una buena así Una meneadita bastante buena Llegar ahí Ese es el objetivo No quiero leer el consejo Porque si no es puro consejo como acostumbrado Aquí ya más o menos como que ya le hallé Ya identifiqué la La ecuación Pero no alarga el brazo No alarga el brazo Muy bien, creo que viene siendo como por lo más mínimo Por aquí Pero pues a ver aquí ahora sí Hijo, alargame la mano No No, no la alarga Pero yo ahí le veo para que se pueda agarrar Me la alargó Y vaya Para que era justo devolverme Ahí voy Muy bien, excelente Siguiente ¿A dónde? Ese es el vendido truco ¿A dónde hago? Aquí está Muy bien Yo viendo para otro lado Y aquí me cayó Para acá Vamos Mira ahora Otra veneadita Otro Al estilo tarzancito Estilo tarzán Se dio un brazo bueno Aquí no hay nada Probablemente iré Era ir al otro lado Al lado derecho Pero Quiero ver primero acá No hay nada No hay nada Volveme a agarrar acá Porque vamos Sí, espérense Me alargó la mano Pero por veces en esa Así Muy forzado Se va de hocico Y ahora me la alargó Muy bien Aquí Seguimos escalando Vámonos Hay que avanzarle Vámonos Muy bien Parece que seguimos Por buen camino ¿Cómo es que nadie Ha encontrado esto? ¿Qué onda? ¿Seguimos escalando O para dónde? Vamos a darle por aquí Se parece al anterior Que me metí Aquí ¿Qué onda? ¿Tesoro? ¿Qué onda? Claro Tesorito Tesoro ¿Estás ahí? No hay nada Muy bien Y sin querer Le hay el truco ¿Has pensado alguna vez Que llegaríamos a hacer locuras Como esta? No Más bien No Otra Tarzancito Puf Choyan el culo No hijo Pero para allá Con mi mierda Choyate el culo Y me llena el lodo Muy bien Bueno Otra choyadita Aquí Que vergaso Se pegó Que vergaso Bien Espérate Yo creo que acá Vamos a irnos uno por uno Subiste Pero Pero me seate No hijo Bien Ahí tate Hoy me seate Pero para qué puta Va descendiendo Es lo que no quiero Descender Nunca me alargó Nunca me alargó el brazo Me adelanté Lo que nunca hago Pero esta vez la hice Y ahí Jonte Vale O verga Minky Bueno agarrémonos De ese palo Para acá vamos Entonces Bajarico Descienda Descienda Muy bien Bien chupado Y bien cagado Del culo Porque estoy en el lodo Y ahora Demole Demole La cruz ahí No dijo nada De la calaca No hay nada Pues dale Vamos Creo que aquí no me he metido No me acuerdo Algún tesoro Fuera bueno Aquí hay muchas cosas Herramientas Semillas Provisiones Caducadas Seguramente Probablemente vamos a tener Quinos por ahí Pero quiero explorar Primero aquí ¿Qué onda? Y si me tiro Vámonos La mojadita Venga ¿Dónde es? No se puede subir ¿O será que hay que Bajarse? Lo hice correcto Me equivoqué Uy mierda De acá vengo Muy bien Vamos a descender Vamos a bajar Sí ¿Dónde putas es? No viene siendo Por ahí entonces No me deja ¿Ya? Está todo tapado Pero si me fuera Por aquí No se puede No se puede Por ningún lado Yo le quiero hallar El truco Pero No me sale Algo aquí Espérate ¿Dónde salió este? Nada Al rincón Entonces no Vamos a tener Que devolvernos Porque ahí salió Nos salió mal El truco Yo pensé Que era de descender Y ya estábamos Del otro lado Pero Nos dijo No Solo el chapuzón Nos dimos Y ya El gustito De bañarnos No se puede Ahí tampoco Y aquí ¿Qué onda? Tampoco También O maybe Tal vez Allá Puta Que vergon Se tiró El clavado ¿Te puede subir O no? No No me da la opción Entonces Continuemos Y sigamos Bien No hubo nada Aquí positivo Ni nada Para tirar Ni nada Bien Next Bien Esta es la misma O sea Esta es otra Un tesoro Aquí ¿Qué onda? Mira esto Es el barco De Avery El Fancy Sí Atacando al Gansway Y así empezó Todo Bueno Seguir viendo Los recuadros Avery Tío Presidiendo Una asamblea Con sus capitanes Es como Si estuvieran Escribiendo Su código De conducta La declaración De derechos Del pirata Fíjate Sellos De capitanes Piratas Todos Alrededor De Avery Nathan Esta es Es la historia De la fundación De libertaria Otra Aquí Bueno No de todo Plano Bien Aquí ¿Qué onda Otra Otra Acá Igual Querían Construir Un parque De atracciones Por piratura Y esta Nada De la misma Vendramos Creo Yo creo Yo creo Que esta Es la otra Mitad De que No podíamos No podíamos Subir Ni sobrepasarla ¿Qué onda Quiero ver Quiero ver el libro Que putas Anoto La calle Las flechas La torre Y esto ¿Qué onda? Y hablemos con aquel ¿Qué me querés decir? Una especie Una especie De base De batallas Ay Dios Es donde Querían levantar Libertaria La pregunta Sigue siendo ¿Llegarían a hacerlo? O sea Supongo que sí Mira todo Nadie consagra Su vida entera Una cosa Para luego terminar Abandonándola Al final Pero las cosas No siempre salen Como uno quiere Llega acá Nada Pero aquí ¿Qué onda? ¿Y ahora? ¿Hay que subir? ¿O qué putes? ¿A dónde ahora? Aquí como que vive Algo brillante Pero nada Bien ¿Y ahora aquí? ¿Qué putas voy a hacer? Pues no me digas Ay sin querer Levantale pues Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo Dale 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 vuelta ¿Y esa verga? ¿Qué estamos jugando? ¿O qué putas? Vea aquí La flecha La flecha de la sombra Es Como el segundo ¿Pero hay más? ¿O qué andas? Ajá Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué andas ahí? ¿Y los demás? Vaya, ahí era la mierda Sin querer Le pegué al blanco sin querer Ya, yo me había aburrido Ya me había aburrido No me acuerdo el nombre de ese Bueno, ¿y quién era ese albasta? Ah, un fuerte ¿Cómo que estaba con él? No, no me decían Se lo llevaban para ejecutarlo Pero no se lo haga A ver Ahí, ya No, ya Se lo llevaba Para abrir Y el de ahí Y se lo llevó Como agradecimiento Exacto A ver ¿Eh? ¿No te robaste? No te robaste 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 Es que las dos giran Bien, como tiene que estar Ya A ver Está para abajo Ahí Y la otra está Como que atravesada Puta, para girar es así, está hecha mierda Aquí Hay que alinearlas Y ahí está ya bonito todo Y hoy este de bergue Casi la tengo Espérate, necesito darle vuelterex Entonces, muy bien papi Ahí se van a mover las dos Y solo quiero que se mueva una ahorita Esto no abrió muy bien A ver cómo está Ahí Ah, o sea, pero al girar da vuelta Come mierda Está hecho mierda Entonces, que yay Qué A ver Tengo una vuelta Mira, aquí así Cómo acaba aquí Uno Dos Tres Eso necesito Creo que la voy a dejar del otro lado Como yo no la quiero Ahí tal vez La cosa es que me dé exacto Que me quede del otro lado Y ahí estamos La cosa cuando gira Este Exacto Ahí Me quedó Espectacular La tengo porque la tengo No, no se abra Solo una Necesito que se me abra Muy bien La bola Pueda que la deje Así A ver qué onda Ojo Y los últimos tripulantes Richard Wong Edward England Y Thomas Tee Sam Mira Parece que ese es nuestro destino Al tanto Espera un minuto Son solo 11 piratas Nos falta nuestro pirata estrella Ajá Es bastante raro Bien Ahora aquí Qué ondas Bueno Vamos a ver Vale Y ahora ¿Dónde? Ahí está la estatua De Ivory Desaparecida ¿Sabes? Empiezo a creer Que nuestro amigo Era un pelín Narcisista ¿Tú crees? Veamos Que nos tiene Reservado Bueno Vamos a ver Uff Un pedazo De caída Y ahora Pues No pregunto Ya vi Lo que está haciendo Este A ver Mejor saltemos Y ahora Y ahora La tirolina Aquí A ver ¿Algún tesorito Por ahí? Nada Y ahora ¿Para dónde? Uy Pensé que me iban a matar Espérate El bote dice Entonces vamos Para acá Entonces Muy bien Querido Querido bote Querido bote Te amo Querido bote Te quiero ¿Y dónde está este? Vamos a ver Ahí ¿Qué ondas? Vámonos La derecha Aquí Se roto Tengo Aquí ¿Qué ondas? Vamos a la cueva Ahí Ahí está Dios Hablando de cosas Grandes Sí Es enorme Bueno Yo me voy a bajar Yo no sé si es aquí Pero yo me aputa No se mira ¿Y este de abajo ¿Y este de abajo? No Vamos a ver Espero estar En el lugar Correcto Espero estar En el lugar Correcto Que va con todo Aquí Bueno Vámonos Vamos Vamos a montar En el Lo que es Pues Sí Muy bien Muy bien ¿Qué estamos buscando? Allí ¿Entonces? ¿La grande con forma de calavera? Isla grande Sin calavera ¿Qué? Eso será libertaria Muy optimista considerándolo todo Estamos aquí solos ¿Puedes permitirte Un poquito de entusiasmo por esto? Me entusiasmaré Cuando Alcázar te quite la soga del cuello Vamos Bien ¿Qué? He dicho bien No, 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 no Tus bien Nunca son solo bien Suelen significar lo contrario ¿Ese es Rave, tu chico? ¿Qué más podría ser? Oh, mierda Esta parte me recuerda bastante De inicio Es como volver al pasado Capítulo 1 Me recuerdo de eso ¿Y ahora? Después de todo ese deber Que pasó eso Entonces En lo que nos quieren dar a entender Después de ese deber Me espige Pasó esto Muy bien ¿Qué era un relleno? Todo esto que vimos Que pasamos Pregunto Varado Quedó varado ¿Dónde? Para mí varado Bien entiendes que Le dieron paz Le mintieron Como que la chava te dice Nos vemos a las 5 Y te dejó varado Más lejos Más lejos por la costa Bueno Pero bueno amigos Ya vimos la parte ahí Donde nos perdimos Lo que pasó en el capítulo 1 Vamos a dejarlo hasta acá Este fue el capítulo De esta ocasión Pues en ese acertijo Ahí ustedes Ya habrán visto Algún cortecito Todos malévolos Que le hice Pero Es que ese acertijo Si me costó bastante Entonces Yo tenéndole Y tu madre Entonces ahí Pero bueno Vamos a dejar hasta acá El capítulo de esta ocasión Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima Hasta la próxima